Buen día, este es Amateur Radio, en el programa de Poesía en Vío, y bueno es jueves, ya lo sabéis que es cuando estamos aquí, de 12 a 1 del mediodía, cada semana, no me falléis, porque sin vosotros, bueno, no podíamos hacer el programa, sin el protagonismo de todos los que nos estáis escuchando a través de las ondas, y bueno, de varios sitios que nos seguís, desde aquí os doy muchísimas, muchísimas gracias, y bueno, también tengo que decir que este sábado, bueno, ya nos vamos a reunir todos, los cantantes, los poetas, en la famosa comida de ya hace muchísimos, muchísimos años, y este año, bueno, va a haber sorpresita y todo, me parece que vamos a tener hasta baile y todo, ya verás tú, lo vamos a pasar muy, muy, muy bien, y bueno, sin perder un minutito más, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, hoy tenemos a Lidia, Lidia Ruiz. Hola María José. Muy buenos días, Lidia. Buenos días. Que hoy viene, no hace mucho tiempo que viene, que ha venido, pero hoy tenía que venir, porque nos tienes que presentar tu último trabajo. Sí, 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 si ella supiera. Exacto, si supiera, madre mía, si supiera. Pues Lidia, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Poesía en Viu. A ti. Y tenemos también a Silvia. Hola. Silvia es la segunda vez que viene, y yo sé que siempre que vienes aquí estás deseando de compartir tus poemas y tus cositas, y bueno, espero que también estés a gusto aquí como la otra vez. Sí, me encanta venir. Y tenemos también a Antonio, Antonio Mateo. Pues sí. Por fin, por fin hemos venido, ¿eh? Con qué tal ya va. Ponte el micro un poquito más para adelante. Sí, muy, muy... No, échate el micro un poquito más para adelante, así, así. Vale, un poquito más, un poquito más, así, muy bien. Pues sí, muy, muy contento con que te habías acordado de mí. Hombre. Hace mucho tiempo que, y esto es como un gusanillo que tenemos. Sí. Cuando no, eso, te acuerdas y dices, ¿por qué no? Sí. Pues bueno, ahora es porque sí. Claro que sí. Todo, todo llegamos. Tal vez de temprano todos pasáis por aquí. Lo que pasa es que sois muchos y tenemos que dar espacio. Es lo que sí. Pero no dejáis nunca de venir un día u otro. Yo cuando hablo de esto digo, pues sí, es que Cataluña es muy grande. Sí, nada más que que vengan los de Cataluña y dices tú todos los que somos. Madre mía, madre mía. Bueno, ¿y qué te voy a decir? No me acuerdo. Ah, que tú también vienes a la comida, claro, como cada año. Hombre, por supuesto. Si no, esto no se hace bien. Por supuesto, por supuesto. Aunque no se recite, pero nos podemos juntar con los que sentimos estas cositas que tenemos que sacar dentro porque parece que cuando la sabe el mundo, parece que también nos llenan a nosotros. Hombre, es que la poesía cada vez se escucha más, se recita más y es lo bonito de esto. Y hoy tengo la mente un poquito como el día. Bueno, ya me acordaría. Ah, sí, eso, lo de recitar, dices tú, es que la comida, si recitamos, la gente no nos escucha. No, no, si ya se comprende. Pero este año sí que no pasaba. Es diferente a una canción o lo que sea, pero lo de recitar. Claro, claro, pero el año que viene, este año no pasa sin haber el certamen de poesía como cada año. Que ya es el tercero, me parece a mí que no se puede hacer. Pero en el 2023, bueno, aunque lo tengamos que hacer aquí, en el estudio todos aquí juntos, pero tendremos el certamen de poesía. Y si no, es que no nos pongan el aparato y nos vamos a la playa, que hay que ver mucha gente. Y si no, en la playa, es igual. Pero de este año no pasa, eso lo digo yo. Y Antonio Iniesta, como cada semana también, aquí estamos de invitado con todos vosotros y poniendo su granito de arena también con su guitarra. Bueno, que también estará el sábado, si Dios quiere, acompañando también, esta vez acompañando a los cantantes. Algunos cantantes, sí, algunos. Pues comenzamos sin perder ni un minuto más. Lidia. Ahí. ¿Qué nos tienes que explicar primero? Bueno, pues hace dos semanas que subimos un videoclip. Si ella supiera que es el nuevo single para este cuarto disco, que si Dios quiere ya ver a la luz el año que viene, ya sabes que lo voy a titular como mi signo zodiacal, Leo. Y tengo mucha suerte porque en esta ocasión han colaborado conmigo tres cubanos buenísimos, que uno es Gibran Rivero a la guitarra, al bajo Erlan y a la percusión Joan Bencomo y Damián. Así que... Será todo un éxito, madre mía. Ya lo creo que sí. Bueno, suena muy bonito. Sí. Bueno, también las personas que la habéis escuchado, me lo decís. Yo estoy muy contenta con la grabación y con lo bien que se ha mezclado en general la producción. El videoclip es algo muy sencillo porque es tan lejos. Es decir, Gibran sí que lo tengo cerquita, está aquí en Granoyers, pero Erlan está en la Florida, Joan Bencomo en México. Entonces hemos querido hacer un... Pero ha quedado muy bonito, ¿eh? Un videoconfinamiento, como los que hemos hecho, ¿no? Porque me apetecía que ellos salieran, evidentemente, en este vídeo. Y bueno, al final la sorpresa de Para Quién va la canción, que sale mi mamá. Muy bonita, de verdad que sí. Y yo con ella. Pues cuando quieras. Vale, ya. ¿Empiezas con ella o por la que tú quieras? Bueno, pues vamos allá. Si ella supiera que soy yo la que te espera. Si ella supiera que no es solo en primavera. Si ella supiera que fui yo la primera en besarte, en amarte, extrañarte, y hasta cantarte, en llorarte, en odiarte, en dejarte, en dejarte, pero nunca olvidarte. Si ella supiera que no hay mar ni carretera, si ella supiera que eres tú mi vida entera. Si ella supiera que el día en que yo me muera, quiero que sepa que fui yo la primera. En tocarte, abrazarte, abrazarte, adorarte y siempre cuidarte, en dañarte, dispararte, apartarte, pero nunca olvidarte. ¡Preciosa! Lidia, muy, muy, muy bonita la letra, todo tu voz, desde luego. Y bueno, olvidar a una madre no creo que se puede olvidar en la vida. No. Siempre, bueno, pues hay que decir todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Sí, bueno, es que la vida tiene de todo. Claro, nos enfadamos, pero luego son nuestros padres y hay que quererlos. Es en las únicas personas que tenemos los amigos incondicional para toda la vida. Así es, así es. Y bueno, también es válida porque muchas personas que la han escuchado pues se han sentido identificados con ese primer amor también. Y bueno, me encanta porque al final las canciones la gente las hace suyas y encuentra su mensaje, su significado, que también es válido. Sí. Muy bonita. Gracias. Bueno, pues Silvia. Hola. Hoy nos traes tu segundo libro, ¿no? Sí, Revoltijo, que fue el segundo que hice. Y es un revoltijo porque es que hablo de todo y lo escribí cuando, bueno, en 2020, que es el año que ocurre todo. Mi madre fallece, hay una pandemia, el COVID estaba ahí y ahora leo algunos poemas de este libro y digo, es que fue tan fuerte lo que vivimos. Pero ahora ya han pasado más de dos años y ya es como que se ha olvidado y ya no, es que ya no me acordaba. No sabía tanto de ello, pero olvidar no se olvida. No sé, pero ya no me acordaba de lo que era estar con la mascarilla por la calle, guardar las distancias con la gente. Y hay muchos, muchos, bueno, que te ponían una multa por salir. Hay muchos poemas que ahora los leo y digo, es que, qué fuerte todo aquello que ya pasó por suerte. Y bueno, hay muchos poemas que escribí en aquella época y de todo. Y también del verano, de un verano en medio de una pandemia, el verano de 2020, bueno, todo. Cuando quieras, puedes empezar con la que tú quieras recitar. Mira, pues, el primero va. Vale, y Antonio, te acompañarás con la guitarra. Vale, gracias. Vale. Oh, verano, querido verano, que me arrancas las malas hierbas para llenarme de agua y sal, para dejar mi piel en plena vida, con pétalos rosados en mis mejillas y no ser más ya esa flor blanca y pálida que llegó a parecer marchita en invierno. Oh, verano, querido verano, que vienes para traer contigo la diversión y la esperanza de unos días mejores y te llevas todo lo malo, arrastrando con las olas el pasado, que devuelven un presente y un futuro alegres. No necesito islas o penínsulas, ni nada más que no sea la costa, una playa amable y el sonido del mar jugando con las rocas. Bueno, es que el otro libro también que trajiste es con aquellas poesías también muy sentidas. ¿Te acuerdas? Era dedicado, me parecía, a tu mamá. En ese hay de todo. El otro es más centrado al proceso de duelo que tuve. Y en ese también hay alguno a mi madre, porque es que acababa de fallecer cuando estaba con este. Pero también me gusta hablar de todo. Es que a veces es un poema al verano, al mar. Mara. Todo es poesía. La poesía es esto. Puedes hacer un poema en cualquier cosa que puedas mirar, solamente tienes que ver. Sí, sí, sí. Porque miras y miras mucho, pero ves, se ve poquito. En todo, sí. Pues Antonio, venga, a ver. Comenzamos. Comenzamos. Tú que nos tienes que explicar. No tienes nada que explicarnos. Bueno, explicar, sí. Hemos pasado esto. Lo que explicaríamos, si preguntás a las personas por estos dos o tres últimos años, todos van a ir a parar lo mismo. Pues entonces, lo dejamos, que ahora tenemos que estar mejor. Incluso esta poesía también se parece un poco a lo que ella, pero no tanto. Vale. Esta dice así. Decirme qué está pasando en la bella patria mía. Ya no quedan amigos y se pierden las familias. Por culpa de esta pandemia que nos destroza la vida. No se escuchan los cantares en sus montes y colinas. Han matado al ruiseñor y la alondra quedó herida. Y el cabrerillo Manuel no canta en la serranía. Por las cosas que le pasan va triste la patria mía. Por las cosas que le pasan está triste la tierra mía. Han matado al ruiseñor y la alondra quedó herida. Yo espero a los buenos tiempos, a los limpios rayos del sol. Los amigos y familia. Y que la gente se enamoren. Y el sol nos traiga alegría. Para que vuelva a cantar. La alondra de los sembrados. El ruiseñor de las zarzas. Y el riguero en las encinas. El cabrerillo Manuel. El monte y colina. Pues muy bonita también. Bueno, como todas las tuyas. ¿Qué quieres que te diga? Si es que aquí venís unos poetas que es para... Qué maravilla. Pues Lidia, seguimos. Porque ya que vienes ese fiche vamos a aprovechar y a cantar. O sea, ¿tienes algún bolo, alguna actuación en la sin pendiente? Pues mira, he estado dos semanas resfriada. Que he tenido que cancelar varias cosas. Y bueno, ahora voy a ver si retomo en este mes. Pero sí que tengo que decirte que justamente mañana, viernes 18, se estrena un nuevo single, una colaboración, un featuring, que se dice, que he hecho con Taxé, que es un cantautor canario, afincado en Madrid. Y se llama la canción Anestesia al corazón. Os invito para que la escuchéis que estará en Spotify a partir de mañana. Y vamos a grabar un videoclip en Madrid. También en este mes o mes siguiente, si Dios quiere. Y luego el 25, es decir, el viernes de la semana que viene, estreno otro single de mi autoría que se llama Mil Millones para ti. No paras, ¿eh? No paras. Que ahí hay otra colaboración. En este caso es al revés. El featuring me lo hace Anton Blanco, que es un crack. Es un flamenco. Os va a sorprender porque es la primera rumba que compongo. Sí. Y justamente la habíamos presentado para el Benidorm Fest de este año. No ha sido seleccionada, pero lo prometí y lo dije. Que va a salir igual y la quiero incluiré, evidentemente, a ese cuarto disco. Con mucha gana de que la escuchéis. Muy bien, muy bien. Pues ya la compartirás y la escucharemos. Sí. Y el sábado, pues en Poesia and View, también a cantar con tu voz. Eso es. Y el día 3 de diciembre es la final de un concurso donde estoy de jurado, en la calle Intensa 96. Que ahí está Toni Rovira presentándolo. Sí, ahí es otra cosa, otro rollo. ¿Eh? ¿La Felipe? Felipe del Val, exacto. Compartiendo mesa también. Sí, sí, sí. Pues decidir. ¿Te ha gustado hacer de jurado? Bueno, es la tercera vez y la verdad es que... Es un compromiso muy grande. Sí, es un compromiso muy, muy, muy grande. Es un poco duro no decidir este no... Yo siempre me acuerdo que estaba yo allí, hace nada, y siempre ser lo más justa posible, nunca desmotivar, al contrario, siempre motivar, motivar, y que esto es un paso más, ya está. O sea, no importa si ganas o no ganas. No, 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 el haber estado, el haber colaborado ya es un premio. Exacto, sí, sí, sí. Así que... Pues seguimos. Los cuatro que están en la final, estuve yo allí en el Oriana con ellos. Ah, sí, también. Que yo estuve allí tocando también. Qué bueno, sí, sí, cierto. En el cine. En San Andrés de la Barca. Cantaron cuatro, preciosos. Sí, sí, sí. De verdad. La verdad es que está yendo gente con muchísimo talento en este concurso desde julio, ¿eh? Que se está haciendo. Y bueno, vamos a ver la final, que son ya los y las mejores, y que gane... El mejor. Bueno, el mejor es un decir, porque... Sí, sí que es verdad. Uno de los mejores. El que Dios diga. El que elijan. Sí. La suerte. Sí. Pues venga, pues que la suerte te acompañe. Eso. Y bueno, si ni esta quiere, me acompañará ahora con... ¿Ah, sí? ¿Vais a tocar algo los dos juntos? Ah, bueno, pues si quiere. ¿Sí? Pero vamos a tocar algo, claro. Venga. Que estábamos comentando... A ver, una sorpresa. Sí, estábamos comentando lo de la voz, que ya hace tres años. Sí. Y el tiempo pasa volado, pero... Parece ayer, ¿eh? Pongo la tele y te veo ya aún allí. Vaya, pero eso es inolvidable. Eso es fenomenal, de verdad que sí. Gracias. O sea, en 2020 estuviste en la voz. 2019. Bueno, claro, va para cuatro ya. Sí. Es que... Sí. Y en febrero de 2019 canté una canción. Mítica, que es del grupo SAO, Voz per tú. Y para mí, pues como catalana andaluza que soy. Y una cosa, o sea, fuiste a la voz y tal, ¿se giraron? Sí. ¿A tu libro? A tu libro, hombre. Sí, sí, sí. Qué fuerte. Pues entonces, ya solo con eso, qué alegría que se ve a ver. Pues eso. Lo voy a ver. Sí, luego te paso el enlace. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues vamos a empezar esto, que la gente piense que no hemos ensayado nada. No, no, me ha dicho, es lo que estaba comentando, que estábamos hablando de la voz. Y, oye, ¿te parece si te hago aquí una intro y empezamos? Venga, va, vamos a improvisar. 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 Yo no puedo llegar a esta provincia La provincia me va a cobrar Reflexaba la teva Y un malabaudé Saravilla, ¿cuál? Vox por tú Cuando hoy sigues como tú Las llágrimas os perdrán Entre la pluja que caurá Avui Em quedaré atrapat Y un malabaudé Y un malabaudé Vox por tú Se me vuelve que desde aquel par Yo no puedo llegar a esta provincia Yo no puedo llegar a esta provincia Y un malabaudé Y un malabaudé Saravilla, ¿cuál? Poch por tú Y si estoy loca Si Es por ti Guau Muy bonita Una versión preciosa Bueno Gracias Muy bonita Muy bonita Muy bonita De verdad que sí Lidia Es que tienes una voz Que con cualquiera Bueno Con la ¿Cuál es la que te gusta tanto, tanto, tanto a ti? La Paula Laura Pausini La Laura Pausini Referida de ella Sí Ya, ya Al principio de venir aquí ¿Te acuerdas? Cantabas canciones de ella Sí, sí Es que, bueno Laura es mi referencia Sí Porque cuando yo empecé a cantar Yo cantaba desde pequeñita Pero no me lo tomaba en serio Me tomaba como un juego Entonces estaba Rafael Acarra Pimpinela Las casetes que había en casa Sí, sí, sí Pero llegó a los 13 años Que Llegó la Pausini en España Sí Y con se fue la soledad Y me enamoré de su timbre de voz Dije, guau Qué voz tan bonita Qué canciones tan bonitas Quiero ser como ella Entonces empecé imitándola Mas tú sabes Que ella Más o menos Hace esta voz Y yo empecé a imitar Y practicar Pero Llegó a un punto Que dije, ya Laura es Laura Y ahora Lidia Pero sí, sí Tanto que le escribí una canción Sí ¿La canté? No me acuerdo No Mira, te voy a hacer un trocito Se titula Evidentemente Laura A ver, a ver si me acuerdo He dicho así muy pronto, pero Que por cierto se lo he dado, ¿eh? Lo he incluido en el tercer disco este tema Sí Y se lo di personalmente ¿Te ha contestado? No, aún no Bueno Habrá que hacer un llamamiento Sí He crecido Laura Con tu voz Y he querido ser como tú Eres emoción Eres emoción Tan pura Que con palabras yo No sé explicar Laura 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 Un trocito Me parece que ya la había escuchado Sí, puede ser, puede ser Sí, 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 sí La he cantado en otras radios Para intentar difundirla Sí, 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 sí Es que es verdad esto de admirar a alguien A mí me pasa con Taylor Swift Sí Que digo, ojalá escribir como ella Ser como ella Cuando dice ser como tú Porque es que digo Lo bien que escribe Y no sé Venga, vamos a ver lo bien que escribes tú Que la hora se nos pasa volando Pues mira Empieza con una cita de la sirenita Ese mundo está muy mal La vida bajo el mar Es mucho mejor que el mundo de ahí arriba Bajo el mar el poema Yo por si acaso Hoy me voy a la playa Que mañana ya se verá Y me voy rápido y veloz Y sin mirar atrás Antes de que vuelvan a confinarnos A dejarnos encerrados en cuatro paredes A prohibirnos salir de caso bajo aviso de multa Antes de que el terror ocurra Antes de que separen a todos los amantes que desean verse Besarse Besarse Tocarse Fundirse en un abrazo Antes de vivir con total precaución Y miedo Al contagio Y estar atento Nervioso Histérico En guardia Ante cualquier noticia Me voy antes de que una gente en uniforme me persiga Yo hoy me voy a la playa Aunque por última vez sea Y que las olas me miren y me griten Libertad Que mientras el mundo se rompa en sus casas de cristal Yo me hundiré en el agua Y allí jamás me podrán encontrar Pues muy bonita, ¿ves? Muy bien Bueno, muy bonita Pues... Bueno Pues vamos Pues continuamos Sí Continuamos con algo que se parece Pero bueno Es que es la única forma de... De contar mis cosas Dice así Mi tierra es como mi madre Y se llama Extremadura Soy extremeño, señores De las dos, Extremadura De una son mis raíces Y de la otra es mi sentir Mi nobleza y mi bravura Y las dos me dieron sueño De debajo de sus estrellas Sus luceros y su luna Mi corazón vive y sueña Cuando hablan de Extremadura Con sus ríos y sus fuentes Sus riberas y lagunas Y aquellos cortijos blancos Donde el cantar de sus gallos Me daba los buenos días Por eso si alguien pregunta Digo sin ninguna duda Soy extremeño, señores De las dos, Extremadura En una están mis raíces Y en otra dejé mi cuna Muy bonita Preciosa Y es verdad Allí en Extremadura Y hoy en día igualmente Vas a las casas de por allí Y el gallo es el que te despierta Claro Y más que yo El vecino que tenía más cerca Lo tenía a más de un kilómetro Porque eran cortijos Claro Por eso digo los cortijos Los cortijos blancos Y los gallos me daban los buenos días Sí, pero es que antes También los tenían en las casas mismo Sí, sí, sí No hacía falta tener cortijos Claro En todas las casas había Y el cerdo de la matanza Eso sí Eso ya me gustaba menos Me gustaba comer más Bueno, pero no Cuando tenía uno tanta hambre Se acordaba uno del jamón Porque dicen que Bueno, pues venga Necesitanos otra Otra Venga Vamos a ver Qué bien se puede aprender Teniendo sabios maestros Yo del amor aprendí Mirando unos ojos negros Que sin palabras decían No sabes cuánto te quiero Llévame por las veredas Vámonos por los senderos Y cuéntame las fantasías Del pastorcito extremeño Aquel que aprendió de amores Mirando unos ojos negros Qué bonita 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 Parecía que no estaba solo, parecía que estaba acompañado. Pues mira cómo estamos hoy, de sentimentales, María José. Sí, hoy sí. No sé si es el día o qué. Sí, nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, el día lo requiere. Sí. Bueno, pues seguimos con nuestro ritmo. Y que el amor está presente siempre. Bueno, eso sí. Sí, eso sí. Lo que pasa es que los días que son tristones parece que se necesita más. Sí. Bueno, pero también es necesario la vida, ¿no? Después de la tormenta siempre llega la calma. Eso sí. Y luego la tormenta otra vez. Es la manera luego de apreciar más los días de sol. Claro. Y cuando hace días de sol, también me gustan los días de lluvia. Y así somos el ser humano. Sí, tenemos que tener un poquito de todo. Si no, es aburrimiento, ¿no? Te imaginas, siempre juerga, siempre juerga. Al final dices, ay, siempre estamos bien, qué asco. Cada día lo mismo. Vamos un poquito también de... Es verdad, es verdad. Melancolía. No, pero es verdad que hay personas que nacemos melancólicas, también te lo digo. Pero yo me considero una de ellas, soy muy romántica y, oye, me encanta escuchar canciones de desamor. No, no, no. Parezco masoca. No, no, yo también. ¿Verdad? Pero las letras son potentes. Sí. Y los días así, que se le llaman tristones, ¿no? Pues a mí me gustan. Claro. Pero bueno, también nos gusta escuchar canciones alegres, evidentemente. Esto no quiere decir que es solo tristeza. De todo, de todo. Pero las que somos así, parece que... Somos emotivas, entonces necesitamos eso. Bueno, emociones fuertes. Pues venga, a ver qué fuerza nos vas a dar ahora. Pues, ay, pues... Venga, pues... ¿Por qué no? Claro. Tengo que hacer una y otra vez, que es una canción que escribí justamente después de mi paso por la voz. Unos días después... Muy bonita, muy bonita. Porque era un sueño hecho realidad. Bueno, y te ve mucha gente. Es que no todos pueden llegar hasta ahí, ¿eh? Claro, claro. Son muchos castings. Exacto, son muchos castings. Pero por eso yo siempre agradecida y siempre valorando lo que me sucedió, que fue increíble. Y escribir esta canción una y otra vez. Hay que seguir siempre. Quiero ser mejor que mi bandera Donde no haya patria ni frontera Quiero ser más fuerte y no caerme, no Y rendirme Debo ser una leona errante Que camina y vuela sin un lastre Continuar el viaje más salvaje Y tú Mi homenaje Una y otra vez Voy a estar aquí Una y otra vez Dando más de mí Una y otra vez Una y otra vez Voy a resistir Una y otra vez Lo voy a conseguir Una y otra vez Porque quiero estar aquí En mi mundo Tan feliz Puede ser que esté Muy majareta Sobrevivir no sé De otra manera Los pasillos del metro Los pasillos del metro Me esperan Hoy también Y las calles Y las calles Una y otra vez Voy a estar aquí Voy a estar aquí Una y otra vez Dando más de mí Una y otra vez Una y otra vez Voy a resistir Una y otra vez Lo voy a conseguir Una y otra vez Porque quiero estar aquí En mi mundo Tan feliz Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Muy, muy, muy bonita Y a seguir, a seguir adelante Y eso que tú dices En la canción del metro Y todo eso A ti te encanta cantar ahí Bueno, es que empecé tocando en el metro Con 18 años En Plaza España De Barcelona Pero a veces Cuando has colgado De esto Es que se te ve Tan feliz Que parece que Bueno, yo creo que La música Igual que la poesía El arte Es cantar para la gente Sí Entonces da igual Sí Y es pasión Entonces cuando lo haces con pasión Y de verdad Es que te gusta Desde el corazón Y la emoción Siempre por delante Te da igual Donde sea Sí Entonces Y aparte siempre recuerdo Pues eso Cuando empecé La gente Que es increíble El hecho de que no te conocen Y eso es el mayor examen Porque cuando ves que hay gente Que sin conocerte Se llega a parar Y te graba Entonces Bueno Dices Jolín Te crees famosa y todo Bueno, no Te sientes bien Te sientes grande En ese momento Pienes que le está gustando Le está gustando Entonces dices Eso te motiva a seguir Porque dices Bueno, realmente No lo estoy haciendo tan mal No les gustó por mi voz No les gustó por No, no Por ser conocida Exacto Sí Ahí no influencia nada Y es puro Sí Y es la verdad Realmente Y cuando ves eso Pues Te llena de energía positiva Y de fuerza Sí Y es lo que El motor que te hace Claro Te hace seguir Para ir más Allí en el Terramar Sí Canté Delante de la India Martínez Ah, no, no Te explico eso Que pasó El 5 de agosto Este pasado 5 de agosto Iba a cantar delante de ella ¿No? Bueno Iba a ser telonera De Vanessa Martín A Vanessa Martín No India Martín Vanesa Martín Sí Lo que Bueno En el Terramar de Sitges Son unos jardines preciosos Preciosos Lo que pasa es que Os explico Está el escenario grande Que es donde actúa El artista principal Y luego hay un escenario Al lado Pequeño Donde están los jardines Que es donde actúa El telonero Cosa que Desde aquí voy a decir Que oye Nos gustaría Que pudiéramos hacerlo En el grande En el grande Porque es lo suyo Es bueno Pero El caso es que Se puso a llover Por eso lo digo Se puso a llover Entonces El grande está tapado Y se pudo hacer El concierto de Vanessa En el caso De los que estamos De teloneros Pues no En mi caso Que era yo ese día Con otro DJ Empezaba la DJ Y después yo Con Luis G. Ferraro Al piano Que me acompañaba No pudimos Porque se puso a llover Hasta tarde Dejó de llover Justamente Cinco minutos Después De cuando tenía que empezar Pero como ya estaba Todo planificado Porque tenía que ser Una hora justa Para que empezara Luego el concierto grande Se tuvo que cancelar Pero Estoy para el año que viene Y a lo mejor El año que viene Será mejor Seguro que sí Seguro que sí A lo mejor Nunca pasan las cosas Porque sí Dios sabrá Sabemos Si el año que viene Estás en el grande Bueno Seguimos Pues ahora voy Con un Con un poema Que es Sobre la menstruación Que es bastante tabú Y también Es un tema Que está presente En tu vida Desde adolescente Y hasta Bueno Hasta mayorcita Sí, sí Y bueno Es Y es bueno También un poema A las mujeres A la mujer Bueno Hembras Hembras que sangran De día despiertas Sin dejar de hacer Lo que sea Que tengan que hacer Mientras bailan Mientras corren También de noche Mientras duermen Hembras que gotean Sangre Gotas de sangre Charcos de sangre Líquido rojo Que mancha Las sábanas De la cama Las bragas El pijama El pantalón La silla Y aún así Viven Caminan Y trabajan Hablan Y se levantan Y se levantan Desangrándose Solo en la mujer Existe la vida Muy bien Es muy cortita esa Haz nosotras Un poco Potente A ver Ah mira De por qué escribo Con una cita que hice Escribe al lavar Escribe al cocinar Debo sentir que existo A veces en siete semanas Gano un gramo de poesía Escribo porque me curo De lo que me duele De lo que es injusto Y no puedo callar Lo que no dije antes Y escribo ahora más tarde Porque el papel en blanco Mirándome desafiante Me lo hace recordar Lo que en voz alta Quizás sonaría temerario Lo escribo Y se hace susurro Escribo para así Donar mi sangre Porque tanta Tanta dentro de mí No me cabe Y así haré Que se salven Escribo para dejar ir Todo lo que me arde Y bajo mi piel Se asfixia Pero en el papel Puede respirar En libertad Escribo 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 En escorpio Tengo mucho De escorpio Claro Como yo Si es Venus En escorpio Júpiter En escorpio Plutón En escorpio Libra Soy libra Pero tengo tanta Influencia De escorpio Que Es que soy muy intensa Y muy emocional Tengo que soltar Todo Tengo que escribir Y tú también eres Escorpio justamente Y también escribes Poemas O sea También necesitas Pero no es una necesidad Cuando quieres Es una necesidad Cuando te viene Sí Y es que luego la gente Somatiza O A tiempo Y así para no somatizar Dice así Por mirarme en unos ojos Tuve sueños de poeta Yo al colegio nunca fui Porque nadie me dio escuela Pero aprendí de la vida En los campos de mi tierra ¿Qué puede importarme a mí Que otros tuvieran escuelas? Si hay grande sabiduría En las tierras extremeñas Y en las escuelas de la vida Se aprenden todas las ciencias Por eso bien aprendí Sin pisar ninguna escuela Y tengo alma de campesino Y corazón de poeta Y vivo muy convencido Que en la escuela de la vida Se juntan todas las ciencias Muy bonito Y en Extremadura Muy presente Sí Sí Totalmente En todas En todas En todas las poesías Eso es Extremadura Bueno Sí, sí Hacemos otra ¿No tiempo o qué? Venga Hacemos otra Que hace mucho tiempo Que no viene Pues venga Quiero hablarte de mi gente De mi tierra Y de mi pueblo Yo en los campos Me crié Y tú fuiste Niña de pueblo Y jugaste a las ruedas En los patios del colegio Yo bebí de los arroyos Que bajaban de los cerros Y cacé patos del río Con mi perrito lucero Que en la boca me traía Muy feliz y muy contento Mis aventuras de niño Solamente a ti te cuento Porque a nadie le interesan Mis fantasías y mis sueños Qué bien pueden comprenderme Corazones extremeños Que uno se crió en los campos Y otro jugaba a las ruedas En los patios del colegio Aunque viva en la distancia Para ti serán mis versos Porque no existen distancias Que cambien los sentimientos Soy poeta soñador Y de amores Y además soy extremeño Qué bien Que bebió de los arroyos Que bajaban de los cerros Lástima que mis cantares No puedan parar el tiempo Muy bien Muy bien Muy bonita Bueno, ahora voy a recitar yo una Que me parece que ya la he recitado Pero esto es verdad Que tengo una radio Aquellas antiguas Antiguas Donde, bueno Más de unas lágrimas Han caído Y más de una canción Hemos cantado Y la he titulado Mi radio de Galena Me parece que ya la he recitado Alguna vez Pero bueno La encontré por ahí Pues por qué no hoy Aquí en la radio Hoy he vuelto a recordar Con mi radio de Galena Viejos tiempos vividos Entre risas y tristezas Han vuelto a mis recuerdos Las tardes de las novelas Los consejos De Elena Francis Que yo escuchaba Muy atenta Los discos solicitados De padres, tíos y abuelas Y hoy Limpiando mi radio Que lo guardo como una joya Regresaron los recuerdos De aquellos años de moza Y aquellos bellos recuerdos Los guardo todos en mi memoria Bonito ¿De Galena? ¿Por qué es la radio de Galena? Porque eran las primeras radios Que habían Que iban Tenían un Un hilo Así ¿Era la marca? No, no, no Era Philips Ah, vale, vale Pero se llamaba radio de Galena Sí, porque en aquellos tiempos Eran las radios Que no tenían nada Me refiero que eran Sí, sí Algunos hacían hasta en casa Pero Yo desmonté una vez uno Y le faltaban cuatro o cinco tornillos Le di y marchaba Sí No, no Este también va Y lo menos tiene Yo que sé Setenta años o más Pero me acuerdo Que en aquellos tiempos Las vecinas se juntaban Todas en mi casa Escuchando mujercita Escuchando Bueno Cosas así Qué bonito Había otra que se llamaba cristal ¿No? Había una que se llamaba cristal También También Sí, sí, sí Y luego es eso Que cuando era tu santo Tu cumpleaños Ya Yo me acuerdo que mira Cuando hice la comunión Yo vivía en Bodea Mi madre cogió el tren sola Se fue a Figuera Para que me pusieran una canción Sí El día de la comunión Y al final me pusieron La que ella no había dicho Anda Pero bueno Bueno que se equivocó Sí Me refiero que tuvo el valor de ir Pero tuvo Sí, sí Madre mía Sí, sí, sí Pero bueno Entonces era lo que había Era lo que había Y que felices éramos Ay, sí Madre mía Bueno yo Bueno que yo también he vivido cosas Bueno tú eres una niña Yo aquí no aparento menos Pero yo tengo ya mis añitos No Qué va, qué va, qué va Hombre yo Yo he vivido lo del teléfono Los tuyos no me tened miedo Claro Hombre yo también Y las cabinas de teléfono Claro, claro Y no esas de ahora Sino aquellas antiguas de todo A ver Bueno Mira los años son para poder contar historias vividas Y es muy bonito Totalmente No sé si nuestros nietos nos escucharán nuestras historietas Como nosotros escuchábamos a las abuelas Pero bueno Ahí las tenemos Exacto Sí, sí Pues seguimos Lidia Pues Pues mira Voy a hacerte Una canción que también fue single hace poquito Hace poquitos meses Antes de si ya supiera justamente O sea que Dios sabrá Que es una canción que escribí justamente en México Porque me fui después de la voz Unos meses después En septiembre exactamente de 2019 Me fui sola para allá En septiembre, octubre y noviembre Sí, que tú también eres muy lanzada Bueno Es que si aquí ves que no acaba la cosa A luchar por los desueños Hay que moverse Normalmente no sé por qué Siempre hay que ir fuera para buscar Pasa que estuve muy poquito Tres meses es muy poco Y sola Hay que ir de otra manera Hay más tiempo Pero bueno Prometo y amenazo con volver Así que Y bueno Esto es lo que me inspiró Porque tuve la suerte De conocer a dos chicos Majísimos En un casting Porque yo fui allí En busca de Lo que sea Con la música Regalé mi disco Tercer disco Fui incluso a las grandes multinacionales Warner, Sony, Universal, México Y bueno Pues cuando estaba en una habitación En casa de estos dos chicos Me inspiró Algo que dije Voy a seguir Voy a seguir Me vuelvo porque Mi intuición me decía Vuelve Menos mal Porque vino la pandemia Sí Pero yo sé que Dios existe Yo lo noto Lo siento Y va Dedicada a Él Y a esa fuerza Lo siento Mi equipaje En este viaje Tan solo llevo Mi coraje Caminar Sin cesar Tarde o temprano Va a llegar Mírame Óyeme Solo hay uno Que nos juzga Tú ni yo Dios sabrá Que pasará Él mis pasos Guiará Yo Lo sé Yo lo haré Cantaré Viviré Seguiré Lucharé Sobreviviré En el cuento Del mundo perdido Y Lo lograré Despertar Y cantar Jamás tú dejes De soñar Tú eres Tú eres mi paz Si me caigo Me levanto Hoy aprendo Del pasado Oh Oh Yo Lo sé Yo lo haré Cantaré Viviré Seguiré Lucharé Lucharé Sobreviviré Sobreviviré El cuento Del mundo perdido Y Lo lograré Dios Dios sabrá Supo y sabe Lo que siento Lo que quiero Lo que escribo Y lo que canto Solo Dios Me salva del dolor De todo lo peor Y de cualquier temor Dios sabrá Como y cuando y donde una y otra vez Es perfecto Él me da Todo el valor Y todo el amor Lo lograré Ya lo creo que sí Que lo lográs Madre mía Para que subí Donde canción Anima Sí, sí, sí Muy bonita Y ya estamos apurando el tiempo Nos queda Nada Un minuto Un minuto Una poesía de minutos Corre, corre, corre Un poema cortito Sí, mientras lo busca Ya se ha ido el minuto Ah, no, no Ya se ha estado Vale París Yetenbuku París iluminada De noche en la fiesta Todos cantan La primera en irse Ha sido Maragda Se ha sentado en el sofá Y se ha puesto a la televisión Por fin en casa En la fiesta Gritos La sala abarrotada Un estruendo Nadie canta Tiros Muerte y desgracia Maragda llora París enrojecida Luz apagada Bueno Un atentado que hubo en París Hasta aquí Hemos llegado al programa de hoy Y la semana que viene Pues estaremos aquí igualmente De 12 a 1 del mediodía En Matador Y no olvidaros Que el sábado De 8 a 9 de la mañana En Televisión Matador Nos podéis ver a todos Hasta la semana que viene Adiós 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 Adiós